¿Cuánto es menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 12 entre 3 factorial? Tenemos menos 3 al cuadrado que es 9 más 3 al cuadrado que es 9 más 12 entre 3 factorial. Tenemos menos 9 más 9 más 12 entre 3 que es 4 factorial. Luego nos queda menos 9 más 9 que es 0 más 4 factorial. Luego tenemos 0 más 4 que es 4 factorial. Por lo tanto nos queda 4 factorial que es igual al producto de 4 por 3 por 2 por 1 y esto es igual a 24. La respuesta correcta sería literal C. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 10 más 15 por 2 entre 3 más 5? Primero resolvemos la multiplicación 15 por 2 y tenemos 10 más 15 por 2 que es 30 entre 3 más 5. Luego realizamos la división 30 entre 3 y tenemos 10 más 30 entre 3 que es 10 más 5. Luego tenemos 10 más 10 que es 20 más 5 por lo tanto nos queda 20 más 5 que es 25. Pero nos piden encontrar la raíz cuadrada de 25 por lo tanto le colocamos raíz cuadrada y tenemos la raíz cuadrada de 25 que es 5. De este modo la respuesta correcta es literal C.